Larín, tenés que ir a regar. Abuela, pero yo ordeñé las vacas y me siento cansado. Tenés que ir porque no tenemos dinero. Es más, aquí te puse el almuerzo. Está bien. ¡Ay! Voy a comer. Mi abuela me echó queso con tortilla. ¡Ey! ¿Y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas. Yo traje los panes. ¡Qué rico está! ¡Mmm! El mejor pollo que he probado en mi vida. ¡Qué rico está!